¡Suscríbete al canal! 8, 9, 8, 10 ¡Opa! ¡Opa! ¿Te gusta? Fernet sin sano Pero me pueden decir Fernet ¿Y qué les parece si vemos Cómo las chicas hicieron el comercial De Fernet sin sano? Claro que, a diferencia del original Ellas son 8 guys en vez de 10 ¡Gay! ¡Animal gay! ¡Vos serás gay, chabón! Vamos a las perlitas del remake ¡Que se nota bien! ¡No! ¡No! ¡Tú tienes de nada! ¿Por qué? ¡Tienes de nada! No, pero es... Es como más suave, no más... ¡Así, ¿no? Pero después... ¡Se triunfó a la mierda! ¡Escuchen! ¡Una de cada 8 hombres argentinos es gay! ¡Pero miren! ¡Acción! ¡Ah! ¡Escuchen! ¡Una de cada 8 hombres argentinos es gay! ¡No! ¡Oiga! ¡Gay! ¡Bobito! ¡Gay! ¡Gay! ¡Qué decís! ¡Gay! ¡Boludo! ¡Gay! ¿Qué decís? ¡Acción! ¡Uno de cada 8? ¡Una de cada 8 hombres! ¡Acción! ¡Uno de cada 8! ¡Una de cada 8 hombres! ¡Mirá! ¡Va! ¡Acción! 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 No, 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 no. ¿Sabes que no? Ah, qué tarde. Buscáte, pascáte. No. Miro algo a ella. Espera, espera, espera. Pásate por acá y pásate así. Ah, sí. Con el vaso. Creo que ya sea. Ah, sí. Vamos a hacer un rato. Vamos a hacer un rato. Ahí tenemos el rato. Vamos a hacer otro. Claro. No sé cómo haces. No lo dices. Pero yo me tiraba para atrás. No, 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 no. De mi Jenny. Purpita. No, 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 no. No, 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 no. Donchita. Ah, no, no. Porque sonríe. Donchita. ¡Esa! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahí va, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te gusta? Hielo, hielo, hielo. ¿Te gusta? Acción. Hielo, hielo. Hielo, hielo.